¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a empezar este video y no sé si me escuchan bien, como que está fallando un poquito el micrófono, pero vamos a empezar con este set de Media Constructs Call of Duty es el Hazma Crate o caja de material peligroso que me llegó ayer, fue como mi regalo de navidad pues, aquí pueden ver todos los accesorios que vienen, se supone que son 18 accesorios y pues ahorita la vamos a abrir, lo que nos gusta es que viene con esto, me hubiera gustado poderles mostrar como se ve pero me parece que va a arrancar, vamos a ver, a lo mejor si salga, a lo mejor no salga parece que sí se va a poder parece que no bueno, pues ahí está, más o menos pueden ver como se ve la foto de atrás de la del cartón y pues ahorita lo vamos a abrir o también les voy a mostrar algo triste que me pasó apenas se cayó mi mi tanque mi Scorpion, pero en fin regresamos con lo a lo que estamos y pues vamos a abrir esto a ver qué tal sale hombre me hubiera gustado quedarme con el cartoncito pero por lo regular lo tengo que nunca me ha salido con las cajas de Call of Duty así como vienen así un poco de oh dios oh dios vamos a abrir ya están quedando unos accesorios en esta bolsita aquí está la caja la verdad hasta tengo miedo de sacar las cosas porque luego salen volando y como es plástico rebotan ok ya salió ya salió vamos con la pala un cuchillo táctico y aquí está la figura que ya cayó y pues por último este no va a servir esto es lo que lleva la caja y la base de la figura vamos a ver un poco ahí está como diría armado y por la parte bueno pues como la tabla de contenidos yo quisiera que les pusieran nombres pero bien ya lo vieron y pues vamos a empezar con lo de la caja así que vamos vamos a abrir esto la verdad si tengan cuidado porque abrí esta bolsita y salió volando esto está súper pequeño me parece que es una granada no sé si sea una flash no sé si un flash o sí creo que es un flash tengan cuidado una granada no este es un cargador su pistola tiene una pistola que anda con la cámara no quiere ahí está y ahora seguimos con esta ahora tenemos esta arma me parece que es un una escopeta si es una escopeta ahorita se las muestro un poco más de cerca no estoy muy seguro de bueno esto se ve que está fácil déjenme la armo rápidamente ok bueno esto no estaba muy difícil de armar simplemente lleva estas dos piezas que estaban aquí y pues ya está armada aquí puedes colocar tu pala esto que sería una granada también trae aquí extra un cargador y solamente le entra a esta arma que le puedes lo puedes desensamblar pues aquí iría todo también viene con su cuchillo táctico dentro de la caja una escopeta bueno esta era la ametralladora y una pistola que me puede ir viene con unos binoculares y esto me parece que es como me parece que son bolsillos no estoy muy seguro pero también los puedo tomar ahí adentro viene con esta parte extra que me imagino que muchos lo han de saber pero se la puedes poner en la parte de atrás en la parte de atrás para que le puedas colocar un arma puede ser esta o también la escopeta la verdad no se le ve muy bien cuando con la escopeta se ve un poco mejor con la ametralladora en la parte de atrás y pues bueno ahorita les voy a se los mostrar más de cerca porque me parece que no se bueno creo no se yo no se ve como que no quiere enfocar bien la cámara pero ahorita vamos a hacerlo más de cerca a ver a ver a ver antes de irle hay que poner atención a lo que están haciendo bueno lo que estoy haciendo yo aquí vienen más accesorios esto es una mira esto es como esto si es un bolsillo táctico y algo que no había dado cuenta pero que está súper chido viene con una radio hoy está enfocando la cámara una linterna lámpara no sé cómo la conozcan no me gusta porque los envuelven así y otro par de binoculares también irían dentro de la caja hoy también no les mostré esto pero viene con una canteen flora les juro que estaba a punto de tirar esta bolsita a la basura puro milagro me di cuenta a ver bueno ahí están todos los accesorios que vienen en el set junto con la caja pueden ver empezamos de izquierda a derecha tenemos una mira una linterna un cargador extra esta arma una pistola me parece que son bolsillos para la parte de enfrente y esto sería para ponérselos en la cadera creo que es una bolsa la verdad no estoy muy seguro dos binoculares y una pala y aparte tenemos estas dos armas que sería una escopeta y también tenemos la metralleta la figura en sí me gustó mucho el color casi todo es camuflajado a excepción de los guantes o las manos y lo que serían las botas y también como pueden ver aquí está la cantinflora que les digo que venía con el set la radio una granada un cuchillo táctico lo único que no me gustó tal vez serían los ojos que la verdad si se ven un poco raros nada más hicieron dos puntos pero si viene muy bien detallada me gustó mucho el color la verdad el color del todo todo lo que sería el uniforme del soldado se los muestro por atrás también le voy a poner una un arma atrás para que vean cómo se ve por atrás pero miren le dibujaron muy bien lo que sería la parte de la máscara si viene con muy buenos detalles si lo único que de lo que me quejaría yo sería de cómo le dibujaron los ojos si uno hace eso mejor le habrán puesto la máscara totalmente negra para que dejarnos yo creo que habrá sido mejor si es que la verdad me gustan los ojos se ve medio medio raro se ve raro no sé pero en fin el set está chido tiene 28 accesorios me gustó todo menos los ojos y eso es algo que a ustedes no les gustó tampoco pues tal vez no se deberían de comprar este set porque la verdad se le ven raro los ojos pero en fin yo creo que hasta aquí el video espero les haya gustado feliz navidad y nos vemos para el próximo video